Estamos en este momento haciendo el escudo de Cartagena de Indias Pintando el escudo de Cartagena de Indias Aquí estamos terminando los últimos detalles de este escudo Como pueden ver, hecho a mano Nada de ayudas de tecnología, como la impresión digital Nada de eso, todo hecho a la vieja escuela Rotulación a mano Letras y todo hecho a pulso Sin uso de pendones, ni impresión digital Nada de eso Esto es un trabajo manual Pueden ver los detalles aquí De la indígena Representando a Cartagena de Indias Tiene aquí una ave Creo que representa la María Mulata Una ave que es muy popular en Cartagena Y casi toda la costa Una granada o granadilla Un producto que representaba la nueva granada de entonces Nombre que se le dio a Colombia en un tiempo La nueva granada Aquí los primeros Las primeras construcciones de los españoles Tipo muralla Que después fueron modificándose Tomando otras formas Y el cerro de la popa El cerro de la popa Un monasterio que está En la zona más alta de Cartagena Conocido como la popa Bueno, no puede faltar Los cocoteros Las palmas Las palmeras Bueno, las indígenas Fueron primero Esclavizadas Por los españoles Los indios Luego trajeron En los años 1600 Como dice el Yoa Arroyo Trajeron Galeones Llenos de negros Traídos Algunos de África Y otras regiones Circundantes De la costa Caribe Bueno, mis queridos amigos Eso por una parte El escudo De Cartagena Pero también está El escudo De armas O el escudo Español Que Predominaba antes Antiguamente Las coronas De los reinados Españoles Entonces Este es un escudo Más español Pero Que Fue dado En esa época También estamos Haciéndoles Los últimos Retoques A este escudo También hecho a mano Las coronas Las coronas De los españoles Representada aquí La reina Con su collar Un busto Allí Simbólico Del reinado español Esto es Un trabajo Hecho a mano Una tarea escolar Bueno Como ustedes Pueden ver Ya está terminado Hasta la próxima Mis queridos amigos Adiós